El presupuesto no para de gastarse sin razón alguna. Si contemplamos el presupuesto que se asignó desde el año 2020, que empezó la huelga hasta este año, lo que se le asignó, se habrían gastado 900 millones de pesos. Y sabemos de buena fuente que no se ha regresado ese dinero a Hacienda porque en algún momento decían, bueno, es que se regresó a Hacienda. Claro que no se ha regresado. Además, en diversas entrevistas que la propia directora ha ofrecido, pues reconoce que se han gastado el dinero y han dicho en cuántas personas. Esto es completamente aceptar una acción indebida, una acción ilegal e irregular.